Mi nombre es Jesús Day Mejía Díaz y a continuación vamos a presentar el trabajo de religión a la profesora Anitza Rincón basada en el libro bíblico de Génesis de 2 al 18, 23. Hola, mi nombre es Juan David Mejía Díaz. El contenido de este libro lo representamos en esta hermosa maqueta que construimos en la familia. En esta lectura Dios nos expresa que en un principio Él creó a la tierra con todos los animales del campo y trajo a Adán para que viera cómo las había de llamar. Adán puso nombre a todos los animales, a aves del cielo y a todos. Entonces Dios hizo caer en un principio un sueño profundo a Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, hizo una mujer y la trajo en nombre. Ella fue bautizada con el nombre de Eva. Adán puso nombre. Por eso en esta maqueta está representado así. Por eso esto representa el sol. La azul que vemos aquí representa el río. Lo que vemos aquí son los animales que trajo Dios del cielo. Y así está representada nuestra maqueta. Aquí encontramos a Adán y aquí encontramos a Eva. Por eso aquí le representamos nuestra maqueta así. Muchas gracias. Gracias. Gracias.